No se va a arrancar el tubo si los agarran los dos de allá No se va a arrancar el tubo si los agarran los dos de allá No se va a arrancar el tubo si los agarran los dos de allá No se va a arrancar el tubo si los agarran los dos de allá No se va a arrancar el tubo si los agarran los dos de allá Bien, es otro jeep de nuevo No se va a arrancar el tubo si los agarran los dos de allá No se va a arrancar el tubo si los agarran los dos de allá No se va a arrancar el tubo si los agarran los dos de allá No se va a arrancar el tubo si los agarran los dos de allá No se va a arrancar el tubo si los agarran los dos de allá No se va a arrancar el tubo si los agarran los dos de allá No se va a arrancar el tubo si los agarran los dos de allá No se va a arrancar el tubo si los agarran los dos de allá No se va a arrancar el tubo si los agarran los dos de allá No se va a arrancar el tubo si los agarran los dos de allá ¿Cuánto tardó en prender el Toyota? Yo tengo una Toyota. ¿Cuánto tardó en prender? Una hora se tardó. ¿La que sigue? No me paro en prenderán, ¿verdad? No me paro en prenderán. ¿Tú crees? Ahí está. No, 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 ahí está. ¿Eh? Fui el primer. ¿Eh? Fui el primer. No, 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 no. ¿De suspirón? ¡Cheese!